Hola, me llamo Ismael Elkuzzi, soy el director de una agencia llamada Internet República que se especializa en SEO y en social media y en mis clases trato sobre el SEO de negocio, o sea, comprender qué parámetros hay que aplicar en un proyecto SEO para que sea rentable para una empresa, no tanto desde la parte técnica, que es la otra clase, sino desde cómo impacta un proyecto SEO en nuestro negocio, en nuestra startup, en nuestra empresa, etc.